Volvo V60, el familiar sueco por excelencia. Volvo continúa con el desarrollo y lanzamiento de nuevos modelos. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en Portugal probando el S60, que llegará a suelo azteca durante el último trimestre de 2010. No obstante, antes de que llegue el sedán a nuestro país, demos un vistazo a la versión Station Wagon derivada de este modelo. El Volvo V60 2011 es la primera vagoneta derivada del S60. Siempre lo había hecho de las plataformas del S40 y C70. El habitáculo es similar al del S60, aunque es posible que haya más altura libre en las plazas posteriores debido a la silueta diferente de la carrocería. El área de carga tiene 430 litros de capacidad. Inicialmente, se podrá elegir entre 4 motores de gasolina. 3.0 T6 de 305 caballos, 2.0 GTDI de 203 caballos de fuerza, 1.6 GTDI de 180 caballos y 1.6 GTDI con 150 equinos de fuerza, y 2 diésel, 2.4 D5 de 205 caballos y 2.0 D3 de 163 caballos de fuerza. Que, de acuerdo con el director de Volvo en México, es muy probable que estos motores a diésel lleguen a nuestro país. Al igual que en algunos modelos de reciente aparición, incluido el S60, el control de estabilidad interviene en la trayectoria del coche, frenando levemente la rueda trasera interior al tomar las curvas en caso necesario. En el apartado estético, la nueva V60 adopta en su rostro y cabina las nuevas tendencias de diseño que se mostraron en el S60. Las diferencias en su saga, además de las obvias por su configuración, se concentran en las luces traseras, que vistas totalmente de perfil, emulan la forma de una flecha. Estas descienden sobre las bases del poste C, hasta la cintura del auto, donde se ensanchan para brindar una mejor localización del auto en la oscuridad desde cualquier ángulo. A diferencia de sus predecesoras, el relieve de las puertas, que era muy abombado, posee unas aristas más afiladas que corren desde las salpicaderas frontales hasta las calaveras. Este relieve tiene una caprichosa forma ascendente conforme se realiza el recorrido visual de frente hacia atrás. El frontal es prácticamente el mismo que el de su hermano Sedan. No hay informes de la posible llegada de este modelo a nuestro país, pero su lanzamiento en Europa está contemplado para este otoño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!